Grupo de Oro Presenta Los partidos políticos en México tienen una gran deuda con los adultos mayores porque este sector de la población representa 10 millones de los habitantes del país. Sin embargo, el único instituto político que está buscando incorporar entre sus filas y dar la atención que demandan los mayores de 60 años es el PRI. Así lo aseguró Liria Bertelli Jiménez, secretaria de Asuntos de los Adultos Mayores del Comité Ejecutivo Nacional del PRI. En entrevista, la titular de la secretaría creada hace tres años en el SEM del PRI para atender a este sector aseveró que tan solo en Michoacán los mayores de 60 años suman una población de 439 mil personas. En este sentido, puso como ejemplo que si un partido logra hacer votar al 50% de quienes están en este rango de edad con eso es suficiente para ganar una elección en el Estado. Aquí, en Michoacán, tenemos una población de mayores de 60 años en este 2010 de 439 mil. ¿Podrías pensar que con el 50% que vote hemos ganado las elecciones? Bueno, para que vote, ¿qué es lo que se hace? ¿Cuál es la tarea de un partido, de cualquier partido que tiene las mismas finalidades? Es a cada sector social, mujeres, jóvenes, adultos normales y adultos mayores, darles el tratamiento y la atención necesaria para que ellos quieran pertenecer a un partido. La mayor parte de los adultos mayores son priistas. A un día de que se ponga en marcha el programa estatal de la tercera edad del tricolor en Michoacán, Bertelli Jiménez especificó que los mayores de 60 años que se acerquen al partido podrán recibir orientación en salud, prevención de enfermedades de la Senectur, asesoría legal para proteger su patrimonio, entre otro tipo de atenciones. Este partido, pero la tienen todos los partidos, porque son los representantes de la ciudadanía del país, nada más que el único que ha tomado y retomado la atención a los adultos mayores, no solo como votantes, no solo como sufragistas, sino como personas físicas, es el PRI. No les vamos nosotros de ninguna manera a otorgar despensas solo en las elecciones que les duran 15 días. No les vamos a otorgar una tarjetita para que ellos puedan ir a comprar en tal o cual lugar. Nosotros pretendemos en el sentido humano hacerles sentir que una vez que se jubilan no han dejado de ser ciudadanos, pero no han dejado de ser mexicanos. Con imágenes de Julio Galeota, información de Luis Felipe Rosiles, Agencia Cuadratín.